No, 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 pera, 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 pera. ¡Yo te tengo que matar! Estoy... ... buscando alguien para bailar, no sé con quién hacerlo porque estoy solo. No sé si querías...? Vendiste parte de la empresa. ¿Recién te enterás? ¿Qué querías? Que me entregué con la gente adentro. Qué tal, cómo estás. ¿Cuál sería tu nombre, que no te conocemos? Nicole Peña, la hija de Lisandro, el nuevo dueño de la empresa. ¿Te puedo dar algo antes que te vayas? Pero, quedátele vos, eh, vos sos lo... ¿Quién sos? Nicole Fenia. ¿No te acordás de mí? Crecí, pero nunca me olvidé de vos. Mi hermano es un clon. Lunes 21 a 30 por el 13.